Buenas gente, estamos en Yesin Impact, capítulo pues creo que 10 me parece, no lo sé Y vamos a seguir por aquí a ver si... Mira, tengo un cofre aquí A ver si puedo desbloquear lo que estaba haciendo, que no me acuerdo muy bien que era Era algo de un árbol grande que había ahí con protección Y tenía que matar aquí a un montón de hirkurl de estos Vale, lo primero, si no me matan, es curar un poquito a Filt Porque está un poquito en la mierda, hay que decir No sé a dónde cojones le estoy dando, que ahí no es Es el inventario Comida Usar Cúrate Y cómete una de estas, que te va a encantar, ya verás que rica Vale, vamos a curar a este también De momento voy con el principal Shangling creo que se llama Kaella y Filtz Filtz está leyendo que es de los mejores del juego O sea, la tía es... ¿Dónde está la tía? Esta tía es de las mejores El mejor es Benti, desde luego No termino de entender lo del icono A ver, significa que eres de rayo O que le afecta el rayo Es que no termino de entender eso Oye, le he tirado para abajo, ¿no? Flecha robusta Vamos a pillar aquí cosillas Pues ese yo creo que estaba muerto, eh Y ha resucitado o algo ¿Qué haces? ¿Por qué subes? Si no hay nada ahí Sí, esto yo lo he mirado ya, eh Ahí hay uno Tengo que ver Qué es efectivo contra cada quien Porque eso tampoco lo sé ¿Llegaré o me caigo? ¿Dónde estás? Dame cosas, dame cosas Flecha robusta Vale ¿A esto hay que dispararle? Oh, no, ya lo había hecho, ¿no? Creo que lleva un buen arco Pero creo que el arco es de nivel 3, ¿no? Y según me han dicho Todo lo que sea nivel 3 es puta mierda A ver, eh, personaje Armas ¿Qué llevas de arma? Juramento del arquero Sí, todo lo que sea 3 estrellas Eh, ¿cuál lleva? Lleva este, ¿no? No, este lo lleva a Amber Pues, hostia, pues se lo debería quitar Voy a quitarle el arco a Amber, eh Espérate Tú, ponte esta mierda Si vas a estar ahí Y a Filch Le cambiamos el arco Tiene puesto este de nivel 8 Le ponemos este Que sea el arco un poquito mejor Pero No debería mejorarlo Yo creo, ¿no? Necesitaría que me tocase En algún gachapón Algún arco bueno De 4 estrellas O... Bueno, de 5 no sé si habrá Coño Se ha enfadado, eh Te voy a matar con esta Ni te vas a acercar Vale, a ver si Llego al sitio este Donde tenía que desbloquear Un cofre Supongo que habrá Cosas buenas En ese cofre Pero no recuerdo Donde era Tampoco me gustaría Alejarme mucho Toma, un muñeco Para que juegue con él Como distracción Está muy bien el muñeco ese Solsetia Me quemo Oye, esta se quema Porque como es de fuego Sí, sí se quema Vale No debería alejarme mucho Es ahí abajo, vale Es ahí abajo Lo que tenemos que desbloquear Así que debería vencer A un par de hits y curls De estos más Vamos a rapiñar por aquí De mientras Y me gustaría Desbloquear Alguna estatua De anemo De estas Para que me den Un poquito más De aguante Y subir un poco El rango de aventurero Esto parece Que está todo mirado Ahí hay uno Para abajo Y 92 con la caída A ver si te caes otra vez Cáete Máscara Flecha Flecha Vale No sé muy bien Hacia dónde Tengo que ir Allí creo que he visto Gente ¿No? O he visto algo Allá arriba He visto algo En esa casa Cocinar También habría que ir Cocinando un poquillo Hola Ah no Eso es Un anemo culo De estos Ahí hay gente Vale Vamos a ver si podemos Cocinar ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer azúcar Tres de azúcar Harina Cuatro de harina Salchichas Salchichas realmente No sé si me sale rentable Hacer clase Porque puedo hacer filetes De estos con la carne Vale Esto tiene una estrella Nada más ¿No? Así que Ah vale Lo que yo decía No tiene la maestría Culinaria al máximo Vamos a hacer otra Perfecto Maestría culinaria El cuatro Vamos a hacer más sopa De esta Vale Esta sopa Si que tiene ya El máximo Si la sopa tiene Si vale Lo pone aquí Cuando tiene el más Es que está al máximo Y el pollo Supongo que igual Pero bueno El pollo No puedo hacerlo Huevo frito Vamos a hacer huevos Va con un poco Un poco de delay La barra Casi fallo Hay que darle un pelín Antes de que esté en el centro Y ya está Vale Pues esto ha subido al cinco Brochetas Esto ¿En qué nivel va? Vale Vamos a hacer brochetas Esto ya está al máximo Vale ¿Qué más podemos hacer? Brochetas no Eso tampoco 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 Necesito Pimienta Vale Ya no puedo cocinar más Algo hemos hecho Y hemos dicho Que había gente aquí A ver aquí Si hay algo Nada Vamos a usar El El ulti este Que se despierten De la siesta Hostia Mira todo lo que Se le ha quitado A ver si funciona Esto lo voy a hacer Si Oye ¿Estás muerto? Ahora Ni lo han visto venir Cofre Para mí ¿Ya estará desbloqueado El sitio ese? Es que no sé Si me queda Alguien más Yo diría Que esta zona Está toda limpia A ver Vamos a mirar El sitio este No Debería Activar Una de De las fuentes Estas Ahora que lo pienso Hay que activar Una de esas fuentes Si llevo dos Una sería esta La otra No sé Donde la activé Creo que voy a subir Hacia arriba Voy a subir Hacia arriba A ver que veo Que tendré Mejor perspectiva Investigar Patata Vale Muy rica Sobre todo Frita Saltamos Si es una subida Larga Es mejor No saltar Pero cuando es Una subida Así cortita No pasa nada Vale Hemos activado Este Que es el De electricidad Y ese Ese poblado Está todo mirado Luego Había mirado yo Otro poblado Que creo que es Ese de allí Muere El que está Yendo hacia allá Creo que lo he mirado Vale Y luego tiene que haber Otro hacia allá No sé cuál He mirado De los dos Diría que he mirado Ese de allí Así que Voy a ir a eso De allí adelante A ver si con Fields puedo ver algo Esto no tiene zoom Llega lejos La mierda Esta Bueno Miramos este camino Y si no Pues miramos el otro De allí Y ya está Tiene que haber Algo bueno En ese cofre A ver si es por aquí No hay amigos Aquí eh No creo que esto Lo he mirado Voy a asegurarme Bien No sé a que estén Todos muertos Y me falta un bicho O me falta La estatua esa Si aquí he estado yo Lo mismo tengo que hacer Algo aquí Con la Con la cosa esta ¿Qué pasa si lo congelo? A ver Más cerca No hace nada ¿No? Eso tiene que ser Para algo No sé muy bien Para qué Pero para algo seguro Vale Esta es la otra Estatua que había Activado Que es la de hielo Si Me dieron un huevazo Cofres ahí Pues entonces Queda solo Una ruta Que yo creo que Subiendo por aquí Va a ser más rentable Pero bueno Bueno Llevo bastante mierda De esa Vamos a subir Por aquí Vamos China Oye En unas escaleras Normal También le da agotamiento O menos Supongo que menos Que por la piedra ¿No? Le da Vale Vamos De esta piedra Saltamos a esa De ahí ahora Que se me cargue un poco esto Vale ¿Y dónde estaba El otro campamento? Eh Allí estoy viendo algo Es uno de estos Que Ah no Es una flor Esto Esto lo quiero yo A mí Oye ¿Se está rompiendo Acaso? No sé Si lo estoy rompiendo Creo que sí No tiene barra De salud A ver ¿Qué pasa Si uso a Filch? Esto es la primera Que lo veo Ahora sí Que le sale La Eh Espérate Que me está haciendo daño Ahí está Electro Electro Cristal Sí Una cagadita Ahí De zapati También Vale A ver si vemos El último campamento ¿Dónde coño era? Es ese de allí Vale Es este Hay un cofre ahí En medio Que también me van a dar Y luego con eso Al activarlo Desbloquearé El cofre este De aquí Que Tengo curiosidad Por ver lo que hay Oye Esto Tiene caída ¿No? A ver Sí Tiene caída Así que hay que apuntar Un poco más alto He apuntado bien De altura Pero Mal de dirección A lo mejor Un pelín Más alto No sé si es que No lo estoy dando O es que no llega De verdad Parece que me paso Un poquito Vamos a bajar Que raro Ahí Esa se la ha comido Esa se la ha vuelto A comer Y esa también Lo que pasa es que le quito Muy poco Vamos para allá Hay un bicho Blanco Raro Ahí 167 Le he hecho De daño ¿Eh? Como se nota La distancia Hostia 114 Dame Dame cosas Manzanas O lo que sea Esto Sí Manzanas ¿Qué es de hielo? Pues esta Entonces Eh ¿Qué ha pasado? Hostia No me deja Con el puto viento Pesado No me tienes Cosas de viento Que no me gustan ¿Te gusta Echar cosas? A mí también Y verás Como con eso Te fundo Hostia Que está un poco En la mierda Esta Ya no tienes Protección Menuda paliza Le estoy dando Muere Loto Tal Tal El cofre Todavía no está Desbloqueado Hasta que no mate A este ¿Por qué no te caes Para abajo Tío? Estaría bien Cáete Anda Creo que se ha caído Sí Muere Muere para mí Vamos a pillar manzanas Que tengo poquitas Por cierto El cofre todavía no está Ah no No es un cofre Es un totem Claro Tiene que morir El pesado este Espérate Antes de dispararle Voy a ver si me puedo curar Que luego entro en combate Y no me deja curarme Y es un problema Inventario Comida Vamos a darle Esto A la china Otro más Vale Y vamos a darle Solsetias A caella Y a esta Un poco más Que se coma dos Vale Todos Están ahí bien Toma Para ti A este había que quemarle Si no me equivoco ¿No? Puto escudo ¿Eh? Pero a mí no guía Para mí Mira que le estoy quitando Más o menos el escudo Mira te traigo hoy un muñeco Que juegues con él No esto no le hace nada Mierda he fallado Si le ataco Por la espalda Poco a poco El escudo Se lo voy debilitando Este como hace El teletransporte Que se va para atrás Lo mismo Si que le puedo Pillar por la espalda Que mare A ver Le falta poquito Al escudo Ya está Cuidado que me quemo Pero bueno Me la subo Ahora te inflo Con el arco Chaval Esto que hace Es que no No entiendo El ulti De De la tía esta Muerto Aunque no sé Por qué se ha muerto Si no le da guay Pero bueno He disparado Para el otro lado Eso tiene buena pinta Vale A esta Con el oso Dispara eso Anda Quitamos ya La protección Pero aquí hay más amigos Habrá que matarlos ¿No? Y más cofres Y más cosillas A ver Si le tiro Más amigos ¿Dónde había? Eh ¿Quién coño Me está disparando hielo? Levanta Venga Levanta Pero te quieres levantar Cocinar no nos interesa Había un cofre aquí Pero es ¿Cómo voy de mora? No lo sé Pero tengo que tener bastante Yo creo Como para mejorar algo El tema es que mejorar Es que yo creo que hasta que no me toque algo bueno No debería mejorar ningún arma Es decir Esperar a que me toque lo bueno Y luego ya Mejorar Uy perdón He fallado Quería darle a la diana ¿Me perdonáis? Coño que me estéis No me perdonan Y tienen más nivel que yo estos Ese está entretenido ahí Juega con él Está medio muerto ese No le llega el oso Mira que cabrón Cómo se esconde aquí arriba Él tenía miedo El cabrón Hola Coño Pensé que estaba solo Estoy todo fuerte Mira que palizas meto Vanga cae ya Lo que pasa es que el arco se nota bastante Que es menos fuerte que un arma O más lento yo creo Eso por esquivarme Barbacoa Barbacoa Hostia El ulti de la tía esta Está muy fuerte Está muy fuerte Pero esta es tier No sé si es tier 3 o algo así O tier C más bien He estado mirando en la categoría de que tan buenos son y tal Y bueno La peor He visto que es Amber Que es tier D El mejor es 20 Pero bueno 20 cuesta cogerlo Lo suyo Solo se puede coger con gachapones Pero bueno Me ha tocado Fields Que tampoco es una mala elección Cofre lujoso A ver que hay Espérate Espérate Coño Que no he cogido nada Pluma de Berserker Prototipo de Splada Claymore De territorio del norte Un arma de 4 estrellas Pues voy a ver si se la puedo equipar a alguien Ese arma Aunque parecía una daga A ver No Esta no Esta tiene que ir con una lanza A ver este No Este tampoco puede Tampoco veo que pueda este Y esta tampoco Porque lleva arcos A ver Vamos a mirar el arma en el inventario Inventario Armas Que coño me han dado Oye Esto que es Ojo de la perspicacia Equipado por Lisa Pues coño Esto debería quitárselo a Lisa Vamos a quitarle eso a Lisa Porque ahora mismo no la estoy usando Y me han dado Como una daga Parecía No No lo veo Lo que me han dado Lo mismo no era un arma Me han dado la pluma esta Pluma del Berserker Más tría elemental Más Defensa tal tal Vale Lo que pasa que esto No se si le interesará Que se lo equipe al mismo Pachetarlo Vale ¿Dónde está lo que me han dado Tío? Esto es Prototipo de espada Claymore Derrotar a un jefe Y yo no he matado a ningún jefe Que yo sepa ¿Eh? Y esto de que me sirve Es un material Para forjar Espadas de dos manos De cuatro estrellas Esto tiene que ser muy bueno Para Para Creo que era forjar ¿No? Eh Pero no lo que dice aquí Sino Mejorar Alguna espada Vale Pues hay que quitarle a Lisa La mierda esa ¿Eh? A ver Inventario No Personajes Personajes Alisa ¿Dónde está? Aquí Artefactos ¿Cuál es la que llevaba? Lisa Lisa llevaba algo Que era muy bueno No sé qué era Pero artefactos No era A ver Lisa Tienes algo Que te tenía que quitar En armas ¿No? Correcto Esto Pero esto no se lo puedo poner yo Es un catalizador Esto no creo que me deje Ponérselo a otro Si la otra lleva un arco Claro la otra solo puede llevar un arco Lo que sí que podía ponerle era la pluma ¿No? Ataque Ataque 42 ¿Y sin eso? Bueno Sube un poquito el ataque A ver Voy a ponerle esto Más cero Creo que es mala idea ponerle eso No termino de entender lo de los artefactos y tal Pero bueno A ver si con esto que me dan Tengo para hacer una tirada No creo Protogemas Protogemas ¿Algún aviso en rojo más por ahí? No, no ¿Cómo voy de protogemas? A ver si me da para hacer una tirada Tengo 91 No me da Qué putada Podría hacer los desafíos Que hay alguno por ahí Y me daban protogemas Tú me das algo Livingstone Sobre el cementerio de espadas Ya lo he hecho ¿Ya rompiste los tres sellos? Sí Eso significa que también has derrotado a las tribus Hinsug Así es Qué fuerza Sí, sí Bueno Hazme la pelota y dame cosas Gracias por triunfar donde yo no pude Pero me quedaré aquí Todavía hay muchos misterios por resolver en este cementerio de espadas ¿Cómo qué? Bueno, pues yo no creo que haya nada más que investigar aquí Y si lo hay, pues volveré más adelante ¿Cómo vamos de tiempo? Más o menos Me gustaría A ver si puedo desbloquear Algo, ¿no? Algún portal O alguna cosa Mira, aquí tenemos uno Portal de aguila ¿Y esto qué es? A ver Punto de teletransporte Ah, esto es un portal Vale, vale Dominio desbloqueable en rango de aventura 21 Todavía no puedo Así que deberíamos ir aquí Hacia la derecha Y desbloquear ese punto O sea Hacia allá Eh, aquí tengo algo que está brillando delante Sí, sí Ahí hay algo Aquí estás Pero ahí estaba brillando otra cosa Ahí abajo hay algo brillando ¿Qué es esto? Investigar Un repollo de mierda ¿En serio? ¿Tanto para eso? Vale, hemos dicho Que teníamos que ir hacia La izquierda O sea El camino ese para allá Hay que seguir el camino Y creo que estoy viendo algo Un Anemoculus de estos Como se llamen Me ha parecido ver, eh Por ahí arriba Ahí está, ¿no? Sí, sí Eso hay que cogerlo Y sé cómo se coge Hay que subirse a esa montaña Y caer ahí arriba Alguien no llegó por saltar Oye Por lo menos no me he matado Vale Lo que más me gusta del juego Es cómo se ve Porque se ve de la hostia La estética que tiene Vamos, eh Vamos a seguir primero a este Hay un huevazo Manzana Eh, ahí hay un cofre ¿Será el que me va a llevar? Sí, ¿no? ¿Me lo desbloqueas o qué? ¿Qué cojones me has desbloqueado entonces? Oye, esto ¿Por qué no me está dando el cofre? A lo mejor es que hay otro bicho de esos, ¿no? Bueno, de momento es esta El otro A lo mejor es este de aquí A ver Tengo que... No Creo que tengo que subir más, eh Sí Tengo que subir un poquito más Esto está para bastante escalar, eh No sé si voy a llegar con el aguante Pero hay que subir mucho, eh Encima Me atacan desde arriba, ¿no? Creo que llego de sobra Solo falta subir y que me peguen una hostia y me tiren para atrás Llegar llego A ver, se ha caído una para abajo Es que me da miedo pegarme por ahí el acantilado, tío Por si me caigo Prefiero que se encargue el oso este Abajo Y no ha palmado, eh Ah, mira Sube de nuevo Que me caigo Cuidado El oso ese también es bastante bueno, eh Ayuda a un huevo Vale Teníamos que... Eso es Caer ahí O tengo que cogerlo en el aire, eso No lo sé, eh Vale Y luego allí tenemos... No, allí parece que no, ¿no? O sí Sí, allí también tenemos otro bicho que seguir Coño, al final me pongo a hacer cosas Y no... Y no sigo el camino Me pasa siempre Bueno, en fin No sé si tengo que cogerlo Creo que sí, eh Ahí está Qué precisión, eh Vale Y hemos dicho... Que hay que seguir este camino Sé que me estoy dejando... ¿Eso qué es? Me estoy dejando el cofre Un cofre por ahí Pero... Buenas tardes Ah, no, son bichos, nada más Pensé que había algo Trigo Pues me parece mucho mejor la china que esta, la verdad Esta... A ver, está bien Pero es que la china me parece la hostia Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto qué hace? Ah, vale El pájaro ayuda, vale Eso sí, bueno Ya contaba con ello Pero al dejarlo pulsado Normalmente yo le doy a la ley Ya está Y al dejarlo pulsado Puedo elegir hacia dónde va Coño, que se la han cargado Sí, sí Conoco tal, tal A volar No ha muerto, eh A volar otra vez Ahora... No, no ha muerto todavía A ver ahora si mueres ¿Te mueres ya o qué? Sí Vale Cuidado que me desvío Es para allá Ahí tenemos un templo Mierda La otra estaba muerta Iba a sacarla Pues me vendría bien contra este La verdad La otra ¿Dónde está? Está arriba Oye, baja, cabrón Mira lo que tengo para ti Lo he matado Sí, ¿no? Sí ¿Y esto? ¿Hacia dónde? ¿Para qué me sirve? Había un salto ahí Pero no me ha servido de mucho Cabo del juramento No quiero pegarme con ese Además, vuela Y no tengo a la otra Para atacarle a distancia Vale, mira Tenemos aquí el punto De teletransporte Que es lo que quería Ahí hay pelea ¿No? Correcto Vamos a ver si podemos Revivir a la tía Esta Logros Mondad Tal, tal Dame esto Y vamos a revivir a la tía Restaura 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 Revive Revive Pero no hace Una puta mierda Más ¿Sabes? Anda que revive Y cura No, no Solo revive Hostia, la tortilla Esta es buena Joder Todo lo que cura Vale Están todos curados Pues Yo creo que Vamos a dejar aquí El capítulo Y para el siguiente Intentaré ir A ese punto Aquí Que lo tenemos al lado Prácticamente Habrá que pegarse Con estos Y poco más Y desde aquí Ya puedo hacer Viaje rápido Hasta A ver el mapa Hasta no sé dónde Haré Por esta zona Yo creo que Me pondré a investigar O me pongo A investigar Por aquí No sé Mi idea es Investigar O ir haciendo Alguna misión ¿Dónde están Las misiones? Aquí Un trabajo Problemático Rango de aventura 15 Bueno, pues Iré haciendo Misiones De estas También Así que Nada Gente Lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos En el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!